Hola estimados amigos, antes de iniciar el show, porque estamos en este momento el día domingo, primero de octubre, y los booths, los expositores están arreglando sus armas, porque dentro de casi una hora va a comenzar al público, pero no quisiera pasar la oportunidad de mencionarle dos aspectos súper importantes de este show, que son únicos y que es la avanzada y es lo que se está hablando como la tecnología de punta en los portátiles, lo primero tiene que ver con el famoso, aquí lo vamos a ver de cerca, el Neo EDSD, que es el 2, que tiene algunos cambios, no voy a decir drásticos, pero sí muy importantes con respecto a la primera versión, y este es el famoso DAC, que rompió la barrera de alrededor de los mil dólares, pero con una calidad que compite fácilmente tres, cuatro veces más el precio del rango, por las prestaciones, por la calidad, por la conectividad, y por la resolución que tiene este famoso Neo EDSD, pero ahora en la versión 2, tiene por lo menos dos, tres cositas muy interesantes que quisiera resaltar, la primera es el poder para mover los audífonos, estamos hablando de que viene con cinco veces más poder para mover los audífonos, así que si tú tienes el anterior Neo EDSD, este es cinco veces más poderoso, ¿te imaginas? O sea, cinco veces más poder para mover prácticamente lo que tú quieras, es un upgrade tremenda. La segunda tiene que ver con la posición de la antena, que ahora es mucho más discreto, la antena está aquí, es interna, y ya no tiene la posición externa, lo cual lo hace un poquito más fácil de colocar, y para que no haya este problema de que en dónde está la antena, y se vaya a romper, etcétera. Pero lo que para muchos, inclusive a mí, me sorprendió, porque hace apenas unos días subí un video acerca del Bluetooth, que todavía no tenía la categoría de Hi-Fi, pues aquí Ify me vino a callar la boca, ¿por qué? Porque aquí es el primero, el primero en el mundo, fíjate bien, el primero en el mundo que tiene el APTX, el Lossless, este es el primer aparato en el mundo que te puede pasar Bluetooth en calidad CD sin pérdida. Así que amigos, regresamos, el Bluetooth ya es Hi-Fi. ¿Y por qué es Hi-Fi? Porque Ify lo dijo, aquí estamos amigos con el primer aparato en el mundo que tiene Bluetooth calidad CD sin pérdida, sin pérdida. Así que amigos, bienvenida a la tecnología, obviamente va a haber otras marcas que la van a abrazar y la van a incorporar, porque así es, pero hay que cacarear los huevos, y el primer, la primera marca que sacó el APTX, ¿sí? Sin pérdida, calidad CD, este es el Neo de CD2. ¿Qué les parece? Pues amigos, impresionante, ya lo tenemos, ya está aquí, disfrute ahora el Bluetooth, bienvenido al Hi-Fi.